Mirá, fue tan lindo porque en un principio estaba Artemio Grosso, Cati Fabre y yo. Y hoy si te digo que somos, es una escuela tan chiquita que venía de Esperanza, ¿no es cierto? Y hoy, no sé, somos más de 20 y pico. Ya esta escuela fue hasta Santa Clara, San Jerónimo, del Sauce. Mirá, pero te soy sincera, yo vivo siempre adentro de mi taller. Es tal como me apasiona enseñar que vivo eternamente dentro del taller. No voy a la dirección ni siquiera a tomar un café, para serte sincera. Pero el año que viene, si Dios quiere, ya cumple 25 años esta escuela. Y bueno, voy a ver si ya también con los 25, las bodas de plata, me retiro yo también. Son muchos años, pero ya te digo, toda mi vida amé y amo lo que hago. Actualmente, ¿cuántas alumnas concurren al taller? Es, según, porque tengo chicas que estudian, viste, y a veces están en la secundaria, porque, claro, este taller, las personas que quieren venir son, simplemente, yo acepto mujeres, y no hay una edad fija, simplemente tienen que tener el ciclo primario completo, y después de ahí he tenido alumnas de hasta 82, 83 años, que así hay de todas las edades. ¿Qué tipo de trabajo se realizan en el taller? Bueno, vos sabés que las mujeres vienen con una expectativa impresionante. Lo primero que me dicen, nunca toqué un pincel. Por supuesto, yo que fui a una academia como corresponde, nada que ver con la forma que yo enseño. Tengo una alumna que hoy no vino, pero vino conmigo, después se fue a Montovani y ahora está de nuevo conmigo, y me dice, Graciela, estuve como 5 años y nunca pinté nada. Acá yo les enseño en una forma muy, muy rápida, lo que, por empezar, se trabaja con acrílicos. Hay algunas mujeres que están pintando un poco en óleo. El óleo es mucho más trabajoso, ¿no es cierto? Es cuestión de tiempo, del secado del óleo, nada que ver con el acrílico. El acrílico en un ratito se seca. Aparte, es un curso sumamente económico, porque las personas pagan una cuota de... Ellas me pidieron este año que sea de 10 pesos, y se combina todo, todo el material. Las pinturas, los pinceles, barnices, cola vinílica, de todo, de todo, de todo. Imagínate que por 10 pesos tener un curso así no es irrisorio en este momento. Y fijate que tengo la satisfacción de que en este momento estamos exponiendo el ANSAFE, y, bueno, la que me está haciendo la nota me dice que quieren comprar algunos cuadros. Es importante eso, porque esta escuela es para una salida laboral. Yo tengo gente que realmente hoy no viene más, pero encontró un medio de vida y trabajos con esta actividad, ¿no es cierto? Que es muy, muy importante. ¿Cómo surge esta idea de poder exponer en diferentes lugares? Bueno, primero empezamos cuando estaba Mónica Carlota como directora, que eran otros tiempos, había más posibilidades económicas, y se hacían exposiciones, te digo, hemos ido a Rosario, Calchaquí, Rafaela, Santa Fe, cantidades de veces. Y en este momento ya tenemos, creo que para el 14 de noviembre, tenemos que llevar unos cuadros para un encuentro de todas estas escuelas en Santa Fe.